¡Hola Sagitario! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que son lecturas generales. Solamente tomen aquello que ustedes sienten que resuena con su historia y el resto lo pueden soltar al universo. Sagitario, también recuerden por favor que no doy lecturas privadas de momento y que tampoco utilizo Facebook. Como pueden ver ya he sacado las primeras cartas y esto simplemente lo voy a hacer por esta semana debido a un poquito de falta de energía. De verdad que Mercurio retrogrado no me ha tratado para nada bien, pero de todas formas quería darles el mensaje de esta semana porque estamos teniendo la luna nueva en el signo de Géminis, este 30 y 31, y va a ser algo que va a cambiar por completo el ciclo que hemos estado viviendo hasta ahora. Si hemos estado pasándola mal, digamos, a esa hora que vienen los regalos divinos para todos nosotros. Sobre todo porque estamos hablando aquí de comunicación y la energía del Arcángel Gabriel también se está haciendo presente en tu lectura, Sagitario. En la base se queda en la carta de apreciación. Hay alguien que ve tu valor. Hay alguien que siente que tú vales muchísimo más de lo que has podido dar en un pasado. Hay alguien que te está apreciando de verdad, incluso a lo lejos. Muchos de ustedes, incluso, bueno, la energía de Virgo me llega con esta carta en particular. Tal vez el 15 de septiembre sea importante para alguien. Pero esta carta en particular también nos habla del 9 de Pentáculos. Es decir que si es que algunos de ustedes hayan estado lidiando con una situación financiera donde ha sido una preocupación el dinero, eso se termina. Porque la carta que ha salido primero para ustedes dice Abundancia que florece. Y esto nos habla en todos los sentidos de la palabra. No solamente Abundancia en el amor, sino Abundancia en los bolsillos, en el dinero, en la mente, de pensamientos buenos, de gratitud. Cuando nosotros, digamos, soltamos esos pensamientos que pueden ser negativos o simplemente derrotistas, nos alejamos de eso. De verdad que todo empieza a cambiar por arte de magia. Ahora, la carta del quinto chakra, el chakra garganta, el color azul puede ser importante para muchos. Pero esta carta simplemente nos está confirmando de que esta persona que los está apreciando a lo lejos va a tomar contacto. Yo iba a decir va a tomar acción, pero creo que la carta de las de bastos lo confirma totalmente, ¿sí? Podrían algunos muy bien estar lidiando con algún otro signo de fuego, otro sagitario, un aries o un leo tal vez. Solo tómenlo si es que resuena, por favor. La carta de la luna, Pisces, Acuario también presentes. Creo que eso es lo que ustedes no ven venir, ¿sí? La carta del colgado. Alguien ha cambiado la perspectiva de cómo veía la conexión, la situación. Y aquí está el salto de fe. La carta del loco. Para los que ya han visto o no hayan visto el último interactivo que saqué de qué es lo que viene para nosotros en junio. La carta del loco apareció, me parece, en las tres lecturas. Y tiene que ver porque la carta del loco es el arcano mayor número cero. Es la carta con la que empieza todo el tarot. Así que nos está hablando y nos está confirmando con mayúsculas el comienzo de todo esto. Sobre todo, sagitario, que la primera carta que aparece en tu lectura es el las de bastos. Inicios rápidos, inicios de fuego, inicios pasionales. Algo que finalmente ahí llega, digamos, encuentra el camino hacia ti, se mueve en dirección hacia ti. Y lo que ustedes no ven es justamente ese movimiento. Porque acá en medio está la carta de la luna. Y puede que para ti, sagitario, esta luna nueva que va a llegar en el signo de Géminis tenga muchísimo también que ver con este cambio. Que ustedes mismos están experimentando o van a ver o van a ser testigos. Porque la carta del colgado es alguien que cambia la perspectiva de cómo ve una situación. Es alguien que se pone en tus zapatos, digamos. Si es alguien que te empieza a apreciar muchísimo más. Aquí está la carta de apreciación. El paje de copas. Perdón, el caballero de copas. El caballero de copas es alguien que te quiere enamorar. No sé si algunos de ustedes estén lidiando literalmente con un signo de agua. Cáncer, escorpio, piscis, también podría ser. Pero sea que se trate de alguien del pasado. Sea que se trate, sagitario, de alguien nuevo. Como simplemente esa persona de verdad aprecia tu valor, tu resiliencia. Y sabe que tú no la has tenido fácil. Sabe lo mucho que has luchado. Algunos, me atrevo a decir que pueden ser padres o madres solteros, solteras. Solamente porque me llega esa energía un poquito. Pero obviamente tómenlo si es que resuena con ustedes. Siento, sagitario, con esta carta del caballero de copas en particular. Es como que tal vez el romance no ha sido algo muy presente en la vida tuya. Tal vez tú has querido que las personas con las que tú estás sean un poquito más románticas. Más románticos. O que sean más detallistas contigo. Porque obviamente tú siendo signo de fuego te encantan los detalles. Pero creo que... Es que no tengo ninguna otra forma de cómo explicar. De cómo siento que esta persona ha dado un vuelco completo. Si es que ustedes, sagitario, están buscando a alguien nuevo. Ya no quieren absolutamente nada del pasado. Esto muy bien puede estarnos hablando de algo nuevo. Porque recuerden que las de bastos nos habla de situaciones nuevas en general en nuestra vida. Pero como dije, es como si fuera un regalo. Si es como si fuera un regalo de arriba. Como diciendo, bueno, sagitario, hemos visto lo que tú has pasado. Hemos visto lo que tú has sufrido. Que tal vez no te han apreciado. No han valorado tus actitudes. Tus preocupaciones, tus palabras de apoyo. No te han dado lo mismo que tú has dado. Y es momento que ya recibas lo que tanto deseas. Y esta carta del caballero de copas en particular. Como bien dije, signos de agua. Usa la de alguien que es más desprendido con sus sentimientos. O desprendida. Es decir, que ya no le cuesta comunicar lo que siente. Pero tengan en cuenta que ese también puede ser un cambio drástico, radical. Que puede haber tenido una persona. Que era demasiado pensativa, pensativo. Digamos que puede haber sido incluso un signo de aire. Géminis, Libra, Acuario. Teniendo en cuenta particular por el hecho de que. Tal vez se sobrepensaba mucho cada detalle, cada cosa. Ustedes, siendo que han estado teniendo, digamos, Sagitario, momento torre tras momento torre. Porque la carta del 9 de bastos es el último guerrero en pie. Así es como decir, esta es la última batalla. Muy bien, se cayó la carta. Ahora la voy a recoger. Muy bien, es la última batalla. Y miren cómo justamente está aquí la carta del 7 de pentáculos. Es la última batalla antes de la victoria, prácticamente. Este 7 de pentáculos es el cosechar por lo que tanto hemos trabajado. Si se pueden dar cuenta, esa mujer está sentada en una silla pacientemente. Esperando poder recoger esos pentáculos que tanto ha esperado. O que tanto ha demorado en crecer, tal vez. Los pentáculos nos hablan de fortaleza, de seguridad, de estabilidad. De algo que va a durar o perdurar por toda nuestra vida. Incluso también, por eso estaba hablando de contratos de vidas pasadas en algunos casos. Pero esto también nos puede estar hablando de signos de tierra. Tauro, Viro y Capricornio. Sagitario. Esta es una unión divina. El 4 de bastos. La carta del 11-11. Esto simplemente nos está confirmando. Y miren que acá está la reina de copas y la emperatriz. La reina de copas y la emperatriz. Esta es una conexión de llamas para muchos. El 4 de bastos. Si se pueden dar cuenta, ambas personas están vestidas de blanco. Y no es simplemente coincidencia. Sino que nos habla de un inicio estable. Y de un inicio, digamos, con mucha más inocencia. Que ya no va a haber secretos. Que ya no va a haber mentiras. Que todo se puede llegar a sanar. Incluso el hecho de que hayan dos aves. O bueno, dos pajaritos arriba. Nos confirma que ha sido una bendición. Que esto está siendo bendecido. Para que así ustedes puedan obtener esto que tanto merecen. Es decir, Sagitario. Siento que ustedes, como dije, con ese 9 de bastos. Han pasado lección tras lección tras lección. Y es como que ya quieren que algo bueno salga en su vida. Ya han esperado demasiado tiempo por estos pentáculos. Y lo que no saben es que está aquí. Está, digamos, a la vuelta de la esquina. Ustedes ya están con un paso en lo nuevo. Ustedes ya tienen un pie en el nuevo ciclo. Algunos de ustedes... Me dan el nombre Kelly. Pero no sentía mucho que era nombre de mujer. Me parecía haber un hombre ahí. Así que no sé si es que resuene con alguien. Tómenlo, por favor, si es que es así. Pero como decía. Siento que muchísimos de ustedes, digamos. Siempre han dado el todo por el todo. Y lamentablemente a veces no... En el momento no llega a ser recíproco. Pero este haz de bastos está oculto. Es decir, la acción, la comunicación. Todo lo que va a implicar movimiento. Lo que va a implicar cambios en la vida de ustedes, Sagitario. Yo honestamente siento que va a llegar con esta luna nueva. Porque la luna está en medio de toda la tirada. Así que nos está confirmando, digamos, de que para muchos está escondido. Es decir, ustedes no ven este cambio. El cambio ya está aquí. Solamente que ustedes tal vez no lo sienten o no lo ven. Pero como dije. Si ustedes están sintiendo físicamente muy drenados de energía. Dolores de cabeza. Dolores estomacales últimamente. Tengen en cuenta que esta luna nueva en particular es muy, muy, muy poderosa. Sí, muy poderosa. Porque está en el signo de Géminis. Y tiene que ver mucho con las conexiones divinas. Así que están purgando energía, digamos, no solamente de ustedes. Sino también de alguna conexión en la que se encuentran. Porque obviamente aquí hay una transformación. Incluso los delfines, las mariposas podrían ser importantes para muchos de ustedes. Y aquí está la super luna que dice las emociones están a flor de piel. Y eso es lo que muchos están sintiendo. Pero es también a causa de la luna. Así que no se estresen si es que ustedes se están sintiendo bastante mal físicamente. Y que no saben el por qué. Tal vez incluso no pueden comer tranquilos, dormir tranquilos. Se sienten ansiosos, nerviosos. Eso simplemente quiere decir que ustedes ya salieron de su zona de confort. Y están con un pie en lo nuevo. Estamos con un pie en lo desconocido. Y como estamos recién tanteando el nuevo terreno, no nos podemos adaptar tan rápidamente. Hay que tratar de fluir naturalmente tal cual las cosas se vayan desarrollando. Mira el panorama completo. Y esta es una luna llena en tu signo, Sagitario. No se estresen por los detalles mínimos. No se estresen en estos momentos por el cómo, el cuándo, el dónde. No. Déjenselo eso al universo. Ustedes solamente enfóquense en ustedes, Sagitario. Cuando ponemos el foco de atención en nosotros es cuando nos cae ese regalo gigante en el regazo. Así que esta carta dice, no dejes que el orgullo se entrometa en tu camino. Y esa es una luna llena en el signo del Leo. Hay dos lunas llenas ahí. Así que tal vez incluso esta luna llena que pasamos en el signo de Scorpio, que fue un eclipse también, tenga muchísimo que ver con la conexión, porque recuerden que al final de toda tu lectura, Sagitario, está el 7 de Pentáculos, que es el cosechar lo que tanto deseamos. El finalmente obtener estos milagros, bendiciones, o sea, lo que sea que estamos tratando de manifestar. Porque esta abundancia florece, ¿sí? Así que, muy bien. Me parece que aquí están las dos cartas. Muy bien. En el pasado esta persona creo que no se sentía muy seguro o segura de sí misma. Dice, ambos sabemos que no soy el indicado o la indicada para ti. El hecho de que haya habido tantas dudas, como ya dije, ¿no? Porque acá hay un cambio de perspectiva, acá hay un cambio de mente. Puede que haya tenido también mucho que ver en que esta conexión o esta transformación se haga un poquitito más lenta por el pensamiento de lo que tenía esa persona. Encontrar la verdad me aplastó. No sé si tal vez en algunos casos, teniendo en cuenta que podrían algunos ser llamas gemelas, puede que haya habido alguna situación karmática de promedio, ¿sí? Solamente tómenlo si es que resuena con ustedes. Y esta carta que, bueno, creo que es bastante obvio la traducción, dice, te amo. Y esta carta, honestamente, Sagitario, no sale mucho, ¿sí? No sale muy seguido que digamos. Así que son uno de los afortunados, de cierta forma. Así que vamos a ver para Sagitario, por favor. Muy bien. Sagitario, en la base se queda la carta que dice, piña. Y dice, reconciliación. Sí, alguien tal vez puede tener algún tipo de apodo en particular. Un apodo bastante diferente, fuera de lo común, en general. Solo tomenlo si es que resuena. Esta carta dice, mesa, trabajo duro hacia el frente. Sí, trabajo. Es decir, la energía también, con signos de tierra aquí, de Capricornio, Tauro y Virgo. El hecho de trabajar y de finalmente, ¿no? La abundancia que llega a nosotros por nuestro trabajo duro. Por esa resiliencia. Y esto que es como un staff, que es como si fuera como un látigo casi. Y dice, cuidarán de ti en tiempos difíciles. Es que aquí está la abundancia que florece, Sagitario. Así que no se preocupen. Ustedes están siendo cuidados desde arriba. Siempre, siempre, siempre. Julio puede ser importante. Alguien incluso se puede llamar Julio. O Julia. Aquí está Mayo también. Y noviembre, ¿sí? Por último, unos cuantos dijes. Muy bien. Esto es Capricornio. Capricornio presente en tu lectura. Sagitario. Y aquí estás tú también, Sagitario. Tal vez algunos se estén leyendo con otros Sagitario. Recuerden que cuando son ambos del mismo signo, ustedes vean la lectura como se adecue hacia ustedes. No como lo adecue a la otra persona. Porque ustedes son quienes están viendo el video. Así que aquí está la letra K. Podría ser importante para alguien. La letra O. Alguien le puede usar el Vox, tal vez. O la UFC. Que creo que es una lucha más libre o algo por el estilo. La letra E también podría ser importante. Y miren, Sagitario. Qué chance hay de que salgan dos cruces. De todo ese bol. Dos cruces exactamente. Así que puede que incluso la religión haya sido un impedimento para ambos. Pero eso también nos está hablando que ambos desean lo mismo. Simplemente que hay bastante diferencia. Me atrevo a decir que puede ser diferencia cultural. Que sean de diferentes países, diferentes culturas, religiones, etc. Tómenlo solamente si es que resuena, por favor, con ustedes. Me hablan de Medias Rojas. No sé si se está haciendo referencia a alguien en particular. Una película, una serie o algo. Pero solamente tómenlo si es que resuena. Y aquí finalmente el dije de Leo también presente. El Pequeño León que nos habla del coraje y del valor, la fortaleza. Porque obviamente aquí hay alguien que te aprecia. Y miren que después de esta carta sigue la carta de la puerta hacia la sanación personal y la felicidad. Así que Leo, espero de corazón que esta lectura haya resonado. Perdón, Sagitario. Espero, Sagitario, de corazón que esta lectura haya resonado con muchos de ustedes. Si no es con todos, muchísimo mejor. Recuerden que no doy lecturas privadas. Y que tampoco tengo Facebook. Si es que les gustó el video, les invito por favor a que le den me gusta. Suscríbanse, comenten, compartan. Recuerden que en la parte de abajo hay un pequeño botón que dice gracias. Que sirve para dar donaciones directamente al canal, si es que en caso lo desean. Así que Sagitario, mil millones de gracias por todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.